La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio abre su nuevo espacio informativo en redes sociales La Voladora Noticias Reportajes Transmisiones en vivo Investigaciones Coberturas Videos informativos Noticiero Desde el año 2000 generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Aprendimos a hacer radio haciendo radio. Somos quienes junto con muchas personas trabajan para hacer el medio y no el fin. Creemos en la información como un derecho de todas y todos. Refrendamos nuestro compromiso social con cada una de las comunidades. Es por eso que nos preparamos cada día para hacer un medio de comunicación con pertinencia y, claro, comunitario. Hemos caminado acompañados por muchas y muchos que apuestan por una comunicación alternativa, libre e independiente. Desde el mero corazón de Mecameca y la región de los volcanes. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias.